La Universidad de Torres Adalil Y pues lo de siempre Están los tacos que obtuvian completamente el paso peatonal Están todos esos autos Y todos esos autos allá Y pues la verdad, mira, ahí viene mi amigo La verdad yo suelo irme de estas situaciones rápido Pero gracias aquí al amigo que me empezó a insultar Y decir que me pongo pendejo Y que él se está ganando honradamente la vida Me quedé Ahorita que llegó la patrulla ya se tranquilizó Por suerte, porque ya me estaba amenazando con golpearme No hables de más No hables de más No es amenaza, te estoy diciendo lo que es No es amenaza, es realidad o qué? No, te estoy diciendo lo que es Pero bueno, ahí está la patrulla Yo me estoy mojando aquí Esperando una grúa que la verdad No creo que llegue Pero pues bueno, les quería compartir aquí al amigo Que no me quiere decir su nombre Yo ya le dije que me llamo Pablo Me dijo Borrega A ver si alguien me puede explicar qué significa eso Porque la verdad no ubico muy bien el término Sí, sí, díganselo, díganselo ¿Qué significa Borrega? ¿Qué significa? Chismoso Chismoso, ah, ok Y pues acá el joven se gana honradamente la vida Como él me dijo Estacionando coches en la banqueta Lo podemos ver aquí en acción La patrulla La patrulla ya lo vio Y no le hizo nada Aunque pida dinero por estacionar coches en la calle Entonces pues Por suerte ya dejó de llover Pero Pero pues nada Yo aquí me voy a esperar Hasta que por lo menos quiten este pinche coche de aquí Se está bloqueando completamente el paso peatonal 370 Y A R Y pues no es un paso peatonal así Ni siquiera que Ah, pues no puede pasar una persona con discapacidad Sino que Ahí está la rampa, ¿no? Que bueno, pues también está el comercio informal A todo lo que da Aquí en la avenito Juárez Como es típico Entonces pues aquí esperaré con mi amigo Nada, amigo no Amigo no ¿Eh? No soy... No, amigo mi perro no me ladra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Bueno, entonces no soy su amigo Pero aquí esperaré con mi joven Que se gana ahorradamente la vida A ver, vamos a ver dónde estaciona ese auto Porque acá me decía que es guarnición Y que no sé qué Y que no está tapando el paso Mira, acá está Las personas caminando No por el paso peatonal Porque no pueden Entonces caminan por el arroyo Y pues acá el joven ya me está acusando también Con este otro automovilista Que también está tapando el paso peatonal Me sigue diciendo borrega Pero bueno ¿Ya te explicaron por qué eres borrega? Pues ya le explicaste tú, ¿no? Chismosa Niña Mira, padre Por chismosa y por niña me dice Pero bueno Pues aquí seguiré esperando la grúa Este Si alguien ve esto Y también puede etiquetar a la UCS En lo que yo sigo transmitiendo en vivo Pues estaría muy bien Porque no quiero dejar de grabar a este Este personaje Que si hiciera bien su trabajo Pues bueno No pasa nada Se estaciona los coches bajo de la banqueta Respetando los pasos peatonales No tendría ningún problema con él No me parece Una buena acción Hacer un beneficio del espacio público Pero bueno Al final pues sí Está en una situación vulnerable Seguramente No se ve que esté drogado Ni tomado Simplemente es bastante agresivo Pero pues eso Miren En su práctica Es esta Y en realidad Toda la culpa La tienen los tacos del dulcito Que están ahí Y que pues Dejan a sus clientes Y pasen a mí A donde quiera Y ellos son los que realmente Deberían fomentar Una cultura De Respeto A los peatones Pero bueno Aquí seguiré Y ahorita cualquier cosa Que pase aquí Con mi amigo Les digo Que pase aquí 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 Gracias.